La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, llevará a cabo una sesión de trabajo para presentar el instructivo y formato para las estadísticas de la educación superior nicaragüense en saludo al Día Nacional de la Paz este 19 de abril. Hoy martes 18 de abril, productores, personal docente y estudiantes de la UNA, sede de Huigalpa, participan en conversatorios sobre salud equina, que será impartido por los doctores Fabián Camilo García, guerrero de la UNAM de México y Axel Espinosa de la UNA Managua. El jueves 20 de abril, desde la plataforma de la Universidad Abierta en línea de Nicaragua y del CNU, la UNA da continuidad al diplomado en tecnología para mejorar la producción y productividad agropecuaria 2023 con la tecnología cirugía menor. UNAM Managua, UNAM León, UNA, Viku y Huracán participarán de manera virtual en la centésima vigésima sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario Centroamericano, SESUCA, los días 20 y 21 de abril. UNI, el 17 y 18 de abril, desarrollará proceso de validación y aprobación del técnico superior en construcción de obras civiles, lo que corresponde al plan de estudio y la malla curricular que serán ofrecidos a los estudiantes en los recintos y sedes de la UNI. La Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo realizará este viernes 21 de abril un mini rally con diversas competencias en celebración al Día Nacional de la Creatividad y la Innovación. Sin ahí, Espinosa, TV Noticias.